Después del fallecimiento del rapero Lefty SM, parece que Santa Fe Clan ya no se siente tan seguro en Guadalajara, pues según rumores el cantante ha decidido abandonar la ciudad porque su vida podría estar en grave peligro, pues toda esta situación ha tomado gran sentido a raíz de nuevos detalles sobre la muerte de Lefty. En las últimas horas ha salido a contar toda la verdad uno de los amigos cercanos del rapero, se trata de Jacob Silva, mejor conocido como Menaz, quien acusa a Obando Hernán Castillón Díaz, apodado como el lobby, de quien la última información que se tiene es que se trata de un delincuente dedicado a extorsionar y privar de la libertad a cambio de dinero, pero bastante conocido entre los barrios de donde han nacido varios raperos famosos. Yo como a Lefty, ese güey es mi carnal, ya publiqué todo lo que tuve que publicar de ese güey, todos me conocen, pregúntenle a todos, a todos los de Alzada para que vean, pregúntenle a todos allá en Guadalajara para que miren quién es el asesino matando raperos, el lobby lo mató, se los confirmé, ese güey fue porque ese güey está en un carro blanco y está con tres personas y están asaltando porque no tiene dinero, no usa tarjetas, no usa nada, el güey lo mató, se los juro por mi madre. Ante estas declaraciones que ha compartido en sus historias de Instagram, menciona que incluso son testigos los de Alzada, empresa a la que pertenecía musicalmente Juan Carlos Sauceda y tenía muchas irregularidades como empresa, pues Menaz relata varias, además de expresar que el lobby lo está amenazando y lo está buscando para hacerle daño, y no solo a él, dijo que este tipo anda en una tipo de cacería de raperos y va detrás de Santa Fe Clan y Jerem X, por lo que pide a la policía que lo aprenda y pague por los múltiples delitos en su contra. ¿Ya me creen gente? ¿Por qué subí las capturas que también querían matar a Santa Fe? ¿Por qué creen que Santa Fe se va a ir de Guadalajara? Todos están yendo de Guadalajara por ese perro, lo tienen que matar, asesino, violador de mujeres, violador de niños güey, los quema, los desaparece, perro ojalá que te agarren, que Dios te bendiga güey, que no te mande al infierno pero que te pudras en la cárcel, por eso se está yendo todos. Sin embargo, a pesar de que Menaz ha señalado que tiene pruebas y que las va a subir, hasta el momento no ha brindado información concreta, pues existen muchas dudas de lo que declara, ya que él mismo ha confesado en varias ocasiones que ha estado en tratamiento debido a un historial de enfermedades mentales, además de recibir cientos de comentarios de internautas donde señalan que únicamente se está colgando de un fallecimiento para ganar seguidores. Ya se está saliendo la verdad, la luz y ahorita me está cayendo de seguidores, ahorita ya me están siguiendo todos y se sienten pero a la misma vez me da tristeza porque yo digo, gente que no me hablaba, ella me habla. La fama no es felicidad, no crean, todos los que quieren fama y sin fama no saben lo que es la fama. En cuanto a toda esta situación, las investigaciones aún no esclarecen a una persona responsable a pesar de que existen grabaciones de las cámaras de seguridad. No es tan grato el también mencionar que existen algunas acusaciones para Samari, esposa del rapero, aunque ciertamente ella es la que se ha visto más afectada ante la ausencia y la forma en la que le quitaron la vida a su esposo. Por otra parte, hasta el momento Santa Fe Clan ha rendido un homenaje para Lefty SM y su lamentable partida, dedicando algunos versos ante esta pena que está inundando al gremio del rap y México. Así también ha anunciado que lanzará una canción en memoria de Lefty, quien fuese uno de sus grandes amigos. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios y darle suscribir a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada de lo que está pasando. Sabstrupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Sabstrupero, seguro no ha sucedido.